El buen gobierno sandinista a través del Ministerio de Salud inauguró el segundo acelerador lineal instalado en el Centro Nacional de Radioterapia Nora Astorga para combatir diferentes tipos de cáncer. Me siento muy alegre porque lo han invitado hoy a este pequeño acto tan bonito y lo es gracias a mi Dios pues y que nos da la fuerza y también a nuestro gobierno que por él tenemos este acelerador pues nuevecita para nosotros porque en el tiempo de antes no se miraba esto en este lugar recibiendo la salud y devolviéndonos la vida ayer lo inauguré con otros compañeros y hoy estamos agradecidos con Dios y la Virgen Santísima y con los gobernantes de este país que nos están dando gratuitamente segundo acelerador lineal que revierte una importancia fundamental e histórica para nuestro país dado que en menos de dos años en apenas 18 meses se ha instalado este equipo hace 18 meses inauguramos el primer acelerador que fue todo una un efecto importantísimo un impacto en términos de calidad en los tratamientos de la radioterapia. Este equipo es de uso para nosotros los pobres los que no tenemos capacidad tenemos esa oportunidad de tener salud porque también tenemos derecho a la salud en el gobierno del Frente Sandinista las personas pobres tenemos derecho a la salud y eso es lo que el Frente Sandinista a través del gobierno del comandante Daniel Ortega le da a la población esperanza de vida amor y solidaridad. de esta manera el país cuenta con un nuevo equipo para el tratamiento del cáncer en hombres y mujeres que padecen esta enfermedad.